¡Suscríbete al canal! 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 Este es un autobús muy largo. That is a very long bus. Bien. Bien. Well. B. I. E. No, no, no. Bien! Bien! Bien. Bien. Porque, 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 because, con, con, with. Pinkerton no se siente bien porque está enfermo con la gripe. Pinkerton no se siente bien porque está enfermo con la gripe. Bote. Boat. B. O. T. E. Bote. B. O. T. Bote. 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 En, 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 bote, boat. A Pinkerton le gusta navegar en su bote. Pinkerton likes to go sailing on his boat. Caliente, hot. A. C. A. L. I. E. 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 No, 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 no. N. T. E. Caliente. Estaba, estaba, was, caliente, hot, que, that. La avena de Scampi estaba tan caliente que le quemó la lengua. Scampi's oatmeal was so hot that he burned his tongue. cama, bed. C. C. A. M. A. Cama! En! En! Cama! Cama! Demasiado! Demasiado! To! Scampi saltaba en la cama y brincó demasiado alto. Scampi was jumping on the bed and bounced too high. Camino, road. Camino, road. C. A. M. E. I Na 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 N O Camino N N El 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 Camino Camino, road. Camino, road. Camino, road. Camino, road.